La realidad es que IOSPER con nosotros ha tenido una excelente y tiene una excelente relación. Por ahí tenemos diferencias, como es normal, pero siempre las hemos zanjado en forma decorosa, razonable, amigable. Y bueno, lo que esperamos que en esta oportunidad se vuelva a repetir. ¿Y qué es lo que está pasando? Es muy simple. Yo hoy leía en un medio de Paraná, análisis para ser más específico, el cual el presidente de IOSPER, el señor Cañete, hacía declaraciones y que me hizo pensar, porque él está diciendo que está reconociendo pago de insumos, prótesis y demás a valor dólar oficial. Y me hizo pensar porque ese es el valor que tenemos hoy, las prestaciones que estamos dando, que estamos brindando a IOSPER. Y todos sabemos que el dólar oficial, que hoy es de 270 pesos, es prácticamente la mitad de lo que es el dólar blue, paralelo o ilegal, si ustedes quieren llamarlo, que está en 500 pesos. Y IOSPER hoy el valor de las prestaciones que tiene con nosotros es a dólar oficial. Pero la realidad es que los sanatorios, las clínicas en toda la provincia, en todo el país, pagamos. Nosotros tenemos 130 empleados acá en el sanatorio y se paga. Todos los meses sueldos, leyes sociales, aportes previsionales, pagamos los insumos, todos los servicios que estamos brindando y pagando a valor dólar informal. Ahí está la diferencia que tenemos. No nos alcanza porque tenemos que hacer de que ese dólar oficial que está pagando IOSPER, se acerque más a la realidad que todos estamos viviendo, pagando todo a valor dólar paralelo, ilegal, como ustedes quieran llamarlo. Eso lo tenemos que hablar. No podemos seguir en esta situación. El sanatorio de Garaz ya estuvo cerrado, no sabemos si esto va a una hiperinflación o no, y ya estuvo cerrado 8 meses en la hiperinflación del 89. No queremos que se repita. Queremos seguir pagando como estamos pagando a nuestros empleados, los insumos para poder seguir el sanatorio abierto. A nosotros no pagamos los insumos, el proveedor no nos brinda más de ese servicio. Nos exigen el pago a 15, 20, 30 días, 45 días hoy de máxima. Yo debo reconocer que IOSPER, reitero, está pagando en tiempo y forma, como corresponde, y todo lo que IOSPER compromete lo ha venido cumpliendo. Y eso es lo que yo debo reconocer del señor Cañete y toda la gente que lo está acompañando en esta administración. Siempre ha sido así, pero no podemos nosotros seguir a esperar de que venga el momento en el cual ya no podamos trabajar, porque vuelvo a reiterar, los aranceles son muy bajos. Aranceles tanto sanatoriales como médicos también, lo estamos viviendo a diario. Entonces, buscar una alternativa intermedia para que podamos seguir adelante. Por las declaraciones que hoy hizo el señor Cañete en Paraná, nosotros deberíamos estar cobrando un 50% más, o pidiendo a IOSPER un 50% más, de acuerdo a esos valores que ha dado el señor Cañete. Creo que tenemos que sentar a hablarlo. ¿Es viable? ¿Lo ven viable? Teniendo en cuenta de encima que el convenio finaliza ahora a fines de julio. Por lo que nos dijo IOSPER no, ellos siempre nos han dicho lo mismo, IOSPER puede pagar tanto, nosotros ofrecemos esto de aumento. Pero resulta ser que las prestaciones a veces no valen tanto como IOSPER puede pagar, sino que valen más. Entonces, ese desfasaje lo tenemos que nosotros resolver. IOSPER, o IOSPER nos aporta esa parte que nos está faltando, o nosotros tenemos la obligación, en mi caso como directivo de esta institución, o la Cámara de Clínicas y Sanatorios, que representa a todos los sanatorios de Concordia, de ver la manera de no llegar a un punto en que no podemos abrir las puertas de los sanatorios. De los sanatorios ya están cerrando muchos en el país, ustedes lo están viendo, porque no podemos financiar el costo de la salud. Que por otro lado, todos conocemos que día a día se va haciendo más compleja, hay métodos diagnósticos mucho más finos, fidedignos, y el paciente con todo derecho quiere tener el derecho a tener esa medicina. Nosotros no le podemos decir que no, entonces, ¿alguien la tiene que pagar? Esto es así de simple, no hay nada gratis en este mundo. Esperamos llegar a una solución, volver a entablar alguna relación y contacto, y ver qué se puede hacer para que el hilo no se corte por lo más fino. Porque yo vuelvo a repetir, nosotros para poder seguir abiertos, de algún lado tenemos que financiar la salud, la medicina que estamos brindando. No es el Estado un sanatorio.